El final del abuso y la maldad La finalización de un periodo de abuso y maldad no está determinado por la voluntad del abusador y de aquellos que practican el mal contra sus semejantes sino por la concientización de todos los seres de luz y amor existentes del amor infinito y eterno que Dios Padre Todopoderoso les ha prestado y otorgado a cada ser humano y a cada una de sus creaciones para la bendición del bien y la multiplicación del mismo en todos los lugares de este amado planeta y la creación Donde hay amor y luz no pueden existir la oscuridad y la maldad Por lo tanto, aunque existan seres que se atribuyan el derecho de abusar de sus semejantes ya sean seres humanos, animales, minerales, vegetales plantas o cualquier otra forma de vida jamás podrán destruir el amor de Dios que existe en el interior y la esencia de todas las formas de vida existentes manifiestas e inmanifiestas creadas por Dios El abuso y la maldad no pertenecen a la realidad divina de amor y luz de venida del único soberano y todopoderoso Padre Creador ni pueden manifestarse o satisfacerse cuando el amor está presente y se manifiesta en todo momento circunstancia y lugar a través del individuo bendecido y agraciado con el amor la sabiduría y la fe de Dios existentes en él como en la esencia de todos los seres vivos hijos del Creador Supremo y Todopoderoso Si un individuo elige conscientemente pensar sentir, hablar y actuar desde el amor la humildad, la paz y la armonía perfecta hacia todas las formas de vida podrá trascender y vencer cualquier situación de maldad abuso, sufrimiento y dolor mientras que el abusador y el malvado en su miedo, en su inseguridad en su culpa y en el autoengaño de creerse aún más grande que sus semejantes y su propio Creador caerá más tarde o más temprano en el arrepentimiento de sus actos erróneos y la impotencia que generará la inercia la desidia y la infelicidad en ellos mismos al perder inútilmente su tiempo y energía de vida en perjudicar inocentes que lograrán mantenerse leales e inmutables en su propia esencia de luz y amor absteniéndose de emular cualquier acto inicuo malvado o erróneo desde lo divino aquellos seres que continúan amando y sirviendo con ahínco decisión, humildad, devoción y mansedumbre de corazón aún hasta en los momentos de mayor sufrimiento vencerán cualquier obstáculo, dificultad, dolor y aprendizaje solo aprendiendo a erradicar definitivamente de la propia mente todo vestigio o rastro de egoísmo ignorancia espiritual y maldad amando y sirviendo a todos y todo alrededor en todo momento, circunstancia y lugar todo hijo del Creador se convertirá en un ejemplo vivo en este sector de la creación siendo asimismo guía y modelo para el restablecimiento y manifestación definitiva del amor y la luz de Dios en todos los lugares de este amado planeta asimismo todos comprenderán que el mal no es real ni tiene poder alguno sobre aquellos que permanecen en el acto libre humilde y consciente de amar a todos y a todo lo existente en todo momento, circunstancia y lugar el mal solo existe en la mente de quien elige ir en contra del amor existente en sí mismo y de aquel que no se ama ni se valora a sí mismo ni tampoco se conoce a sí mismo ni ha conocido el verdadero sufrimiento el amor manifestado vence y disuelve todo abuso y maldad ya que el que se ama a sí mismo y comprende fiacientemente que es una molécula del Creador Supremo jamás devuelve mal por mal y jamás claudicará ante el mismo jamás emulará un pensamiento un sentimiento, una palabra o un acto malvado en contra de nadie de esta manera no se le otorgará importancia al abuso y a la maldad no se le dará ni atención, ni tiempo, ni energía de vida es decir, no se le dará ni poder ni entidad y se lo transmutará y se disolverá todo dolor y sufrimiento causado por el abuso y la maldad con cada acto de amor, sabiduría, fe, equidad y humildad realizado por todos los seres vivos inocentes que han elegido amar a Dios por sobre todas las cosas amando en todo momento, circunstancia y lugar a todos sus semejantes y formas de vida existentes el amor manifestado junto al ejercicio y la práctica del perdón la tolerancia, la paciencia y la misericordia son los factores que determinan el final de todo periodo de abuso y maldad junto al reestablecimiento del orden divino perfecto amar es la máxima victoria y tú eres la luz y tú eres la luz y tú eres la luz